y a los presidentes López Obrador y Joe Biden acordaron que una delegación de alto nivel estadounidense viaje a nuestro país en los próximos días para hablar de qué, pues de la crisis migratoria, van a ser los secretarios de Estado, Antony Blinken, de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, así como la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, quienes pues vengan a esta reunión. Se habló de discutir nuevas acciones para abordar los desafíos fronterizos. La Casa Blanca expresó que en la llamada telefónica que tuvieron los presidentes, hubo coincidencias en que se necesitan medidas coercitivas, ojo, coercitivas adicionales para que se puedan reabrir los puertos de entrada clave a través de la frontera. El vocero de la Casa Blanca, John Kirby, dijo esto. Ya veremos las medidas coercitivas que plantean, pues, pero este es un ejemplo de ese aumento dramático del que habló el vocero de la Casa Blanca en la frontera entre Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass. En Texas no se ve la presencia de agentes migratorios mexicanos, cientos de migrantes llegan diariamente y cruzan hacia el norte. Hoy incluso el director de migración, Francisco Garduño, se reunió con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, para planear acciones extraordinarias para tratar, intentar contener a los migrantes. Otro punto, la frontera de Lugville, Arizona y Sonorita, Sonora. Otro de los puntos críticos donde diariamente cientos de migrantes llegan al puerto de entrada y se entregan para ser llevados a una instalación de procesamiento. Hasta 3 mil personas cruzan todos los días por aquí. Uno más, Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas. Aquí la gente literalmente está desafiando al gobernador tejano Greg Abbott, quien ya amenazó con endurecer las leyes para criminalizar a los migrantes. Según el diario de Juárez, el aumento de este punto en promedio va de 700 a 1,100 migrantes por día. ¿De qué tamaño es esta crisis? Se habla de que más de 200 mil personas, 200 mil han cruzado ilegalmente a los Estados Unidos, nada más en lo que va del mes de diciembre.